Te escribo porque pronto nos vamos a ver, te escribo aunque a veces creas que no me puedes escuchar, es el susurro de mi voz en los dedos y mis dedos en el lienzo que es tu corazón, esa es mi intención, tocarte, me puedes sentir, el latido en el pulso y el pulso en el ritmo, así a veces no te rime, esta es mi canción. Sé que el tiempo pasa, que corre como un soplo imparable, y al emprender su viaje se ha hecho compañero de los que te acompañaban, a veces puerto para lo que te pesaba, has visto tanto ir y venir que ya nada se hace piso firme para anclar el alma, pero aquí estoy, siempre presente con tus tiempos en mis manos y tus historias en mi costado, todo lo que ha pasado lo he dejado ser y lo he dejado él, aquí estoy, eterno presente, firme y fiel, el viaje del tiempo no me seduce ni me contiene, pues soy mayor que él, aquí estoy y no me voy sin ti, quieres caminar conmigo, me conoces, donde hay desaliento respiro esperanza, pues por mi gracia en el más débil de tus días, soy la fuerza en tus rodillas y la columna que te sostiene, sí, lo mejor está por venir, quieres caminar conmigo, paso a paso, donde dictaron un final, yo canto un comienzo más, vamos, que lo que pasó quede atrás, suelta lo que ya dejaste ir y ven conmigo, juntos, siempre, lo mejor estará por venir. Gracias. 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 No cambio en ninguno de mis pensamientos hacia ti. Gracias. 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 Snap espera. Para que podamos ser, tú y yo. Yo en ti, tú en mí. Perfectos en unidad. La eternidad se llena con eternidad. Y en tu corazón un pozo aparentemente vacío, tan profundo como ansioso. Es tan solo un sello mío. Sí, puse eternidad en ti, porque yo soy el río. Quiero ser yo quien te recorda, inunde y desborde Soy el agua de tu ser y tú eres la novia que soñé Así que ven, vamos, el invierno ya se fue Déjame ver tu rostro, hazme ver tu voz Porque tu rostro es hermoso y dulce es tu canción Porque tú eres la deliria de mi corazón Aquí estoy Para estar contigo Hablar a tu corazón Aquí estoy Aquí estoy Para estar contigo Hablar a tu corazón Aquí estoy Otros amores ya no son más Pero mi amor siempre será Puedes ver que mi muerte me sende Que por ganarnos me entregué Tú y yo Por siempre Yo en ti Por siempre Yo en ti Tú en mí Ahora ven Juntos los dos Quiero escuchar Tu dulce voz Yo quiero tus aguas Yo quiero tus aguas Ahora ven A mi habitación Ya no hay pelo Entre tú y yo Tu rostro es hermoso Tu rostro es hermoso Para mí Oigo la voz de mi amado Nuestra hora ha llegado Mío es Mío es y suya soy En el vivo Ni la vida Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo alto 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 Yo quiero tus aguas, yo quiero tus aguas, ahora ven a mi habitación, ya no hay duelo entre tú y yo, tu rostro es hermoso, tu rostro es hermoso. Ahora ven juntos los dos, quiero escuchar tu dulce voz, yo quiero tus aguas, yo quiero tus aguas, ahora ven a mi habitación, ya no hay duelo entre tú y yo, tu rostro es hermoso, tu rostro es hermoso, ahora ven juntos los dos, quiero escuchar tu dulce voz, yo quiero tus aguas, yo quiero tus aguas.